Así es, una época en donde el ir y venir de los consumidores no para y muchos de ellos traen bolsas consigo de productos que desean devolver o bien simplemente cambiar por otros. Es por eso que se recomienda tomar el tiempo suficiente para realizar los trámites. Cada tienda va a tener su diferente política sobre las devoluciones. Aquí en Target, por ejemplo, sí requerimos que tenga el cliente su nota o una nota de regalo. Si no tiene eso, lo que hacemos es si cambiamos un artículo por un artículo. La regla número uno es llevar consigo el ticket de compra, pero eso sí, si fue imposible, el artículo deberá llevar las etiquetas completas para que así su cambio o devolución sea rápida. Normalmente después de la Navidad las filas en los departamentos de devoluciones son muy largas. Entonces una persona puede esperar de 5 a 10 minutos o más, dependiendo de cuánta gente esté esperando de enfrente de ellos. Las reglas cambian según la administración de cada tienda. Y si usted no quiere verse involucrado en largas filas, la sugerencia es la siguiente. Una tarjeta de regalo. Tarjetas de regalo han sido una buena opción para las personas este año. Hemos visto muchas de ellas pasar por las cajas. Han sido algo que las personas pueden usar como alternativa cuando están apurados o no saben exactamente qué regalarle a una persona. Lo cierto es que las líneas seguirán largas por lo menos durante las siguientes dos semanas. Así es que tome su tiempo, lleve consigo los recibos y sea paciente.